a Fidel Sánchez Paredes, a Fidel Sánchez Salayo y el administrador Jesús Esteves Ostalaza del presunto delito de lavado de activos agravado en perjuicio del Estado peruano. La Fiscalía solicitaba una pena de 28 años de cárcel, pues les imputaba supuestamente haber construido un imperio económico con dinero obtenido del narcotráfico. Asimismo, en la parte resolutiva también se dispone el archivo definitivo del proceso y que se anulen los antecedentes judiciales y policiales generados por esta causa. Por su parte, la representante del Ministerio Público, Marlenis Morales, adelantó que presentará un recurso de nulidad de dicha sentencia.